Los astros de este día son propicios para trabajar el progreso espiritual. Resulta que tenemos cuatro cuerpos. ¿Cómo es eso? Dirán ustedes. Si yo tengo un cuerpo físico, sí, usted tiene un cuerpo físico y todos los animales tienen un cuerpo físico también, inclusive las plantas. Pero resulta que como raza humana nos distinguimos por tener un cuerpo emocional que algunos animales superiores desarrollan. Por eso se dice que las mamás simio aman a sus bebés y que las ballenas protegen a sus crías y que los delfines se comunican. Pero los seres humanos tenemos además un cuerpo mental y muy importante, un cuerpo espiritual. Por eso en este momento los astros son propicios para que hablemos del panorama para los signos de Géminis. Pisces, escorpio y virgo. El signo de Géminis se distingue por ser extremadamente racional y mental. Su pensamiento gobierna sus acciones. En ese equilibrio, en esa mezcla sutil, cuerpo, emoción, mente, espíritu, la mente del Geminiano pesa mucho más que los demás. Es como si fuese un ponque grande donde los otros cuerpos son nada más que el adorno, la cobertura de chocolate, las fresitas, la cremita. El cuerpo mental de los Geminianos es tan enorme que a veces puede ser un obstáculo en su desarrollo espiritual. Ver para creer, dice Géminis. Yo no creo sino en lo que veo. Y resulta que en el universo hay cosas que no podemos ver. Los telescopios de la NASA en este momento están investigando sobre la luz que nosotros como humanos no vemos, lo cual demuestra que el universo es más amplio que lo que tú puedes ver y creer, Géminis. Por eso es un acto de fe necesario en este momento con Géminis y su pareja. Tenle fe a tu pareja, tenle fe a tus hijos, apóyalos. Y también trabaja tu mundo emocional para que tu corazón se llene de buenas vibraciones, de sentimientos positivos, de amor, desechando lo que no sirve, Géminis. Y tú verás como ese trabajo con el espíritu y el sentimiento limpia también tu mente.